Tiempo que pasa es cerebro que se pierde. Si sientes alguno de estos 7 síntomas, debes buscar atención médica cuanto antes, porque puede ser una señal de que te está por dar un ACV, no importa la edad que tengas. Las enfermedades cardiovasculares y los derrames, por algún motivo, están ocurriendo más en jóvenes y actualmente son la principal causa de muerte en el mundo. Y las cifras son increíbles. En algunos países de Latinoamérica, se registran más de 300 muertes por día por ACV. Por eso hoy te quiero contar estas 7 señales o avisos previos que ocurren en tu cuerpo antes de que suceda un accidente cerebrovascular. Los síntomas pueden ser muy sutiles, a menudo son ignorados o confundidos con alguna otra cosa, pero independientemente de tu edad, debes saber reconocerlos. También te contaré los diferentes tipos de ACV que existen, isquémico, hemorrágico, qué es un aneurisma y cuáles son sus síntomas de alarma. Y sobre todo, qué es un AIT o accidente isquémico transitorio, justamente la condición que ocurre antes del ACV y que si la detectas a tiempo puede salvarte la vida. Por último, te daré consejos de cómo prevenir todo esto. Ahora, qué es lo que provoca un accidente cerebrovascular? Bueno, al igual que lo que ocurre en tu corazón cuando se tapa una arteria coronaria y se produce un infarto o ataque cardíaco en el cerebro ocurre básicamente eso. Las arterias allí se bloquean por algún motivo que ya te lo voy a contar y se corta el flujo sanguíneo en esa área cerebral, lo cual hace que las neuronas allí mueran por falta de oxígeno y nutrientes. Y dependiendo del área cerebral que se afecta, puedes tener síntomas en la cara, en un lado del cuerpo, en los brazos, en las manos, en las piernas y otros síntomas más sutiles que ya te los voy a detallar. Ahora existen dos tipos principales de ACV, el isquémico y el hemorrágico. El primero ocurre cuando se corta la circulación porque una placa de ateroma o placa de colesterol con calcio con inflamación bloquea el flujo sanguíneo, ya sean los vasos de tu cuello o dentro de tu propio cerebro. También puede ocurrir que la circulación se corte porque un émbolo o un pedazo de un coágulo que estaba en tu corazón, por ejemplo, se desprendió y fue a parar a tu cerebro tapando las arterias. Esto último ocurre más seguido en las personas que tienen arritmias cardíacas porque es en estas condiciones cuando se forma el trombo o coágulo en tu corazón. En cambio, el ACV hemorrágico ocurre porque se rompe una arteria dentro de tu cerebro. Por ejemplo, una neurisma cerebral. Una neurisma es simplemente una arteria que está dilatada. Su pared está más débil, más fina y por eso se puede romper. Imagínate como una rueda o un neumático de una bicicleta que le sale tipo una pelotita. Bueno, esa parte dilatada obviamente está más débil, más finita. Por eso se rompe. Y cómo saber si te dio un ACV isquémico o hemorrágico? Bueno, en general, cuando se rompe un aneurisma o te sangra una parte del cerebro, vas a sentir un dolor de cabeza muy intenso, súbito. Es el peor dolor de cabeza de tu vida. Nunca lo tuviste antes. Está descripto como un dolor de cabeza en relámpago y esto se acompaña de náuseas, vómitos, dolor intenso en la región del cuello y rigidez de nuca. Pero esta forma de presentación clásica no siempre ocurre y en la práctica es difícil diferenciar si lo que ocurrió es un accidente cerebrovascular isquémico o hemorrágico, porque ambos pueden tener los mismos síntomas que ya te voy a contar. La mejor forma de diferenciarlos es haciendo una tomografía o una resonancia de urgencia. Ahora, ¿cuáles son los siete síntomas que pueden ocurrir antes de que suceda un ACV? Días, semanas, incluso un mes antes. Son como un aviso de tu cuerpo de que el ACV está a camino. Número uno, entumecimiento o debilidad en el rostro. Es como una debilidad repentina solamente de un lado de tu cara que dura pocos segundos o minutos. No puedes abrir bien la boca, te cuesta sonreír o al intentar hacerlo se te mueve solamente una parte de la cara. Lo que notas es una asimetría súbita en tu expresión, pero pasa rápidamente. Por eso muchas veces es ignorado o se piensa que es alguna otra cosa, pero esto puede ser un A y T accidente isquémico transitorio y debe ser visto tan urgentemente como si fuese un ACV. Muchos de mis pacientes que llegan al hospital ya con un infarto cerebral instalado refieren que en los días previos tuvieron exactamente estos síntomas, pero de corta duración. Esto es particularmente común en las mujeres. Síntoma número dos, debilidad súbita en un lado del cuerpo, es decir, una parálisis súbita en la mano, el brazo, la pierna o todos los miembros de ese lado del cuerpo. Pero presta atención. A diferencia de lo que la mayoría cree, el ACV no siempre ocurre con parálisis completa. Muchas veces es sutil, es solo una pequeña pérdida de la fuerza. Lo notas, por ejemplo, porque de un lado del cuerpo te está costando más moverlo. En ese momento levanta tus brazos o tus piernas y manténlos así en el aire. Si uno de ellos tiende a caerse o está más débil, puede ser que sea el aviso de un ACV. En otros casos te cuesta permanecer de pie o levantarte de la cama, de la silla por debilidad súbita en una de tus piernas. Si notas esto, por más que mejoren pocos segundos o minutos, puede ser un aviso previo. Principalmente si tienes los factores de riesgo que ya te voy a contar. Mucha atención al síntoma número 3. Se te traba la lengua. No puedes pronunciar bien las palabras o no puedes mover libremente tu lengua porque una parte de ella está paralizada. Y esto puede ocurrir porque se está bloqueando la circulación de sangre, oxígeno y nutrientes justamente en la parte de tu cerebro que controla los movimientos de tu lengua. Cuando este síntoma ocurre de manera repetida por pocos segundos o minutos, puede ser que en los próximos días te dé un derrame. Entonces no lo ignores. Síntoma número 4. Alteración del habla. Y esto es notado con más frecuencia por los familiares del paciente. La persona comienza a sonar incoherente, mezcla las palabras o no las encuentran o puede completar libremente una frase o la completa con palabras que no son del todo correctas. Es decir, cambia las palabras. Por ejemplo, en vez de decir gato, dice gota, bota o en vez de decir puerta, dicen huerta, tuerta y los familiares no entienden. En otros casos puede ser que uno consiga expresarse, pero no entiende lo que se les está diciendo. Ocurre como una confusión súbita que dura pocos segundos, minutos y mejora completamente. Pero por más que mejore de esta forma, busca atención médica cuanto antes. Y mucha atención con el número 5. Alteraciones de la sensibilidad. Muchas personas creen que el ACV solamente se manifiesta con pérdida de las fuerzas o parálisis. Y esto es verdad en la mayoría de los casos. Cuando se bloquea la circulación en el área motora del cerebro, es decir, la que controla los movimientos. Pero cuando el daño ocurre en la parte del cerebro que controla la sensibilidad, puedes perderla por completo. Los síntomas que puedes tener son hormigueo súbito o pérdida parcial o total de la sensibilidad en un lado de la cara, el brazo, la mano o la pierna. Es como que te hubiesen puesto anestesia de manera súbita. Y lo curioso es que el síntoma, cuando todavía no ocurrió un ACV, mejora completamente en pocos segundos o minutos. Entonces la persona no siempre nota esto. Y cuando sospechamos que estos síntomas pueden ser por un ACV que está en camino, sobre todo cuando ocurren de manera repetida y tienes estos factores de riesgo. Tienes más de 45 años. Historia en tu familia que ya ocurrió un ACV o alguna enfermedad cardiovascular. Sufres de diabetes, presión alta no controlada y andas últimamente con muchos picos de presión alta. También la obesidad, el sedentarismo. Ahora, en relación con lo que comemos, ¿hay algo que puede provocar ACV? Y la respuesta es sí. Hay estudios que muestran que aquellas personas que consumen ultra procesados habitualmente tienen entre 7 y 13 por ciento más riesgo de sufrirlo, sobre todo a edades tempranas, antes de los 40 años y también muertes prematuras. También hay estudios que muestran que permanecer ocho horas o más sentados en la misma posición, por ejemplo, maratonando series o sin caminar por este periodo, aumenta el riesgo de muerte tanto como lo hace fumar 10 cigarrillos por día o la obesidad. Y muchas de estas muertes son por ACV. Atención con el síntoma número 6 pérdida súbita de la vista o visión doble. En general, el síntoma ocurre solamente en uno de tus ojos, o mejor dicho, en el área del cerebro que controla aquel ojo. Hay una pérdida total o parcial de la vista en uno de ellos, pero no siempre es tan obvio. No es que te queda negro completamente el campo visual. A veces se pierde solamente una parte de él. Incluso puedes no darte cuenta. Puedes estar viendo muy bien hacia el frente, pero cuando miras hacia el frente, puedes no estar viendo bien lo que sucede a tu lado. Es decir, se pierde un poco de la visión periférica y esto puede ser un síntoma temprano de un ACV. También puede que sufras de visión doble, de manera brusca, súbita, de pocos minutos de duración y que mejora completamente. Busca atención médica, sobre todo si tienes esos factores de riesgo que te comenté. Y el síntoma número 7 dolor de cabeza súbito. Ahora el dolor de cabeza es todo un tema porque hay muchísimas cosas que lo pueden causar. En el caso del ACV, sobre todo cuando ocurre una hemorragia dentro del cerebro por la ruptura de un aneurisma, el dolor de cabeza es muy intenso. El peor dolor de cabeza de tu vida nunca antes lo tuviste. Está descripto como un dolor de cabeza en relámpago. Parece como que te cayó un rayo. Puede ocurrir estando en reposo durante el ejercicio físico y en general se acompaña de náuseas, vómitos y puede haber pérdida de la conciencia. Si bien la cefalea muy intensa no siempre indica derrame, te tiene que llamar la atención si ocurrió de manera súbita. Si nunca antes ha sentido esta molestia, si tienes historia familiar o ya tienes diagnosticado alguna neurisma cerebral. Si en el último mes ya andas con la presión muy elevada y no las puedes controlar, entonces busca atención médica cuanto antes. Ahora, cómo sabemos si el ACV ya ocurrió o estamos teniendo un accidente isquémico transitorio, es decir, aquel síntoma que ocurre antes del ACV. Les contaré a continuación, pero antes de que me olvide, hay un síntoma más que debes tener en cuenta y es la pérdida de equilibrio súbito. Te caes repentinamente o no puedes caminar porque pierdes el equilibrio. No te puedes levantar de la cama porque estás muy mareado. Además de ACV, esto también puede ocurrir porque tienes una crisis de laberintitis o porque tienes la glucosa baja en sangre. Pero si ocurre de manera súbita, nunca antes lo tuviste y tienes factores de riesgo, puede ser que esté por ocurrir un ACV, sobre todo cuando el síntoma duró poco tiempo y mejoró espontáneamente en pocos minutos. Ahora sí, cómo sabemos que ya ocurrió el ACV o que es solamente un aviso previo? Bueno, ambas situaciones pueden ocurrir porque se bloquea el flujo de sangre y oxígeno en tu cerebro y ambas situaciones pueden tener exactamente los mismos síntomas. La diferencia está en cuánto duran. Actualmente se considera que ocurrió un ACV, es decir, que el infarto cerebral ya está instalado cuando los síntomas duran más de 24 horas. Los AIT o accidente isquémico transitorio duran menos que eso. En general, menos de cinco minutos. Por eso se dice que el AIT es menos grave. La arteria se tapó, pero por algún motivo, en pocos segundos o minutos se destapó espontáneamente y los síntomas mejoran por completo y en general no deja secuelas. Pero por más que se utilice el tiempo para definir a estas condiciones, no debes esperar en casa porque el AIT es simplemente un aviso previo de que un ACV está en camino. Ante alguno de los síntomas que te mencioné anteriormente, debes buscar atención médica con urgencia, por más que hayas mejorado completamente. Y ambas situaciones deben ser tratadas con la misma gravedad. Recuerda que tiempo que pasa es cerebro que se pierde. Y si logras detectar el problema en la fase precoz, puedes no solamente salvar tu vida, sino evitar tener secuelas. Y una pregunta que siempre me hacen en el consultorio. ¿Cómo sabemos que todos esos síntomas son por un ACV y no por algún otro motivo? Bueno, independientemente de la edad que tengas, cuando el síntoma ocurrió de manera brusca, súbita, no tenías nada y de repente te dio eso, debes pensar que puede ser un ACV. Y recuerda que el ACV no siempre se trata de perder movimientos. A veces se trata de perder la sensibilidad. Ya te voy a dar mis mensajes finales y cómo prevenir este problema. Pero antes te quiero contar tres mitos que existen sobre el ACV. El primero, el ACV ocurre solamente en personas mayores. Esto es falso. Cada vez viene ocurriendo más en personas de 39 años o menos, incluso en adolescentes. Según las autoridades, en los últimos 10 a 15 años hubo un aumento masivo en las internaciones y también en las muertes por ACV, principalmente en pacientes más jóvenes y en mujeres. Y esto se debe en parte a nuestro estilo de vida moderno, sobre todo a los malos hábitos y a la ingesta de productos ultraprocesados. Segundo mito. Si te da un ACV, seguro que quedas con secuelas. Esto es falso y es justamente por eso que les hice este video. Si se detecta el problema a tiempo y se busca atención médica con urgencia, principalmente antes de que pase 24 horas. Idealmente no debes esperar todo esto. Obviamente puedes salvar esa parte de tu cerebro y puede no quedarte ninguna secuela. No importa si sea un ACV isquémico o hemorrágico. Mito número tres. El ACV es hereditario. Es decir, si tu abuelo o tu padre lo tuvo, vos también lo tendrás. Esto es falso. Si bien una parte del ACV tiene un componente genético, hoy en día sabemos que tu genética no es tu destino. Modificando tu estilo de vida, mejorando tus hábitos, consumiendo alimentos antiinflamatorios y en nuestro canal está lleno de videos. No importa la edad que tenga o si ya tienes enfermedades crónicas, puedes cambiar la expresión de tus genes, incluso revertir enfermedades como la presión alta, la diabetes, sobre todo cuando se las agarran etapas tempranas. Esto te permitirá no solamente vivir más, sino también vivir mejor. Como mensaje final les digo que cada minuto cuenta. Si te pones a pensar el derrame cerebral, no es más que un ataque cerebral si nos ponemos a comparar con el ataque cardíaco. Ocurre lo mismo y los factores que aumentan el riesgo de que esto ocurra son los mismos que para tu corazón y debes modificarlos. Si bien esta es una condición que ocurre en millones de personas, mata más de 300 personas por día en algunos países. El 80 por ciento de estas muertes son prevenibles. Los alimentos y los hábitos tienen el poder de funcionar como verdaderos remedios naturales. La decisión está en vos. Espero que el video te haya gustado y resultado informativo. Comparte este material. Déjame tu comentario y cuéntame tu experiencia. Si conoces a alguien que en los días previos a tener un ACV tuvo alguno de estos síntomas. Un saludo muy grande desde mi rincón del mundo. Chau chau.